Muy buenas gente, tras la guía de Desiduai, hoy hacemos la guía de Estrategia para Incineroar. En el vídeo anterior lo puse con un cartelito en edición, pero hoy no se me olvidará decir que estas son guías generales. No es necesario que sigáis al pie de la letra lo que os digo, ya que son básicamente ideas, opciones que tienen los Pokémon de los que hablo, y que no tienen por qué ser estrictamente cerradas, sino que podéis cambiarlas a vuestro gusto. Dicho esto, comencemos. Incineroar es el Pokémon rudo, y estuvo a demasiado poco de volver a repetir la costumbre de ser un tipo fuego lucha, que tienen la mitad de los Pokémon iniciales. Pero más que un fiero guerrero, es un bruto peleador de tipo fuego siniestro. Esta combinación de tipos es débil a agua, roca y tierra por parte de fuego, y en lucha por parte de siniestro. Las debilidades habicholladas quedan compensadas por el fuego, y el siniestro le aporta además la inmunidad al tipo psíquico. En cuanto a resistencias, fantasma, acero, fuego, planta, hielo y siniestro son una cantidad bastante buena. Son resistencias que le dan bastante juego para aguantar los golpes que irían dirigidos a otros aliados. Encima, algo de lo que muy poca gente ha hablado es de la nueva inmunidad que tiene el tipo siniestro. Un Pokémon tipo siniestro no se ve afectado por los movimientos que se beneficien de bromista. Si fuera a ganar prioridad por esa habilidad, el ataque sería inútil contra el tipo siniestro. Tampoco olvidemos que al ser tipo fuego, es inmune a la quemadura, muy práctico para un atacante físico. Que eso es lo que vemos en cuanto miramos a sus estadísticas. 115 de ataque físico es bastante alto. No es tan demoledor como podría sonar en un principio, pero es muy alto. Y 80 de ataque especial es moderado, tirando abajo. Igualmente con unos PSD 95, lo cual es una salvajada. Y con 90 en ambas defensas... Uff, pues te catete es la caña. Si ya había algún comentario hablando de Lentiduai, incinerar es aún más lento rol. En cuanto a habilidades, su habilidad normal es Mar de Llamas, como todos los iniciales de fuego. Y su oculta, todavía no disponible, es Intimidación. Así que en cuanto puede no obtenerse con habilidad oculta, a tope con eso. Mirando los movimientos de incinerar, puede ser un Pokémon devastador con su movimiento característico Lariato Oscuro, que ignora todos los cambios en la defensa y evasión del objetivo. Otro movimiento característico de incinerar es el Golpe Mordaza, con el que hace un ñaca en la garganta de su rival y lo deja a dos turnos sin poder utilizar movimientos de sonido. ¿Qué sirve aún con Bozarron es la mayor amenaza de un equipo de tipo siniestro? Repíteselo al Tigretón. No obstante, yo me decanto más por el Lariato Oscuro, ya que tiene un poco más de potencia y un efecto que, por lo general, le podrá sacar más provecho. Pero Golpe Mordaza sigue teniendo mucha utilidad. Por el lado de tipo fuego, tiene el poderosísimo Envite Igneo. Pero si no os gusta la idea del retroceso, al ser un Pokémon con unas estadísticas que le permitieron resistir varios golpes, podría usar Puño Fue... Vamos a jugar. ¡Este cachocatón no prende Puño Fuego! ¡Ni Patala Ignea! ¿Eh? ¿Quién ha decidido los movimientos de incinerar? En fin, siempre nos quedará Nitrocarga. Lo cual me da una gran idea para un set. Un incinerar con naturaleza firme o alegre, enterrado en salud, velocidad y defensa especial, con unos restos, una valla cidra, una valla esfera... Y los movimientos corpulencia, nitrocarga, lariat oscuro y... terremoto o quizás chupavidas. Porque sí, este cachocatón aprende chupavidas. Los que tengáis el recuerdo de Feubato usando chupavidas para hacer una miseria de daño... Borráoslo de la cabeza. Ahora, chupavidas es una maravilla de 80 de potencia que restaura en vuestros PS la mitad del daño causado. Propongo chupavidas porque es una buena forma de restaurar PS tras haber subido tanto ataque como defensa con corpulencia. Otra idea sería utilizarlo como un Pokémon de apoyo en combates dobles, con naturaleza plácida o grosera, bastante adecuada viendo como es el gato. Y con movimientos útiles como Alarido para bajar el ataque especial de ambos rivales. Sorpresa, un movimiento de altísima prioridad que siempre hace retroceder al enemigo y es una de las mejores formas de apoyar en combates dobles. Aunque solo puede echarse el turno que tu Pokémon entra al campo. E incluso Gruñido. Sí, 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 gruñido. No estoy loco. La gente lo menosprecia porque se trata de un movimiento que tienen los Pokémon débiles en la aventura, pero baja el ataque de ambos rivales. Muy útil en dobles para que tu equipo en general tenga más aguante. Sobre todo porque ya con Alarido nos ocupamos de los atacantes especiales. Otra forma muy efectiva de bajar el ataque del rival sería con un juego Fatuo. Que, recordemos, quema al rival y causa algo de daño al final del turno. Otro movimiento que podría ser interesante sería Hiroville. Un movimiento introducido en esta generación que golpea a todos los Pokémon adyacentes, tanto aliados como enemigos. Al ser un movimiento tipo siniestro, puede interesarnos si nuestro aliado fuese un Pokémon con justiciero o como Lucario o Arcanine para aumentar su ataque. O un Mudstail con firmeza para que aumente su defensa. En este caso, lo que más nos interesaría sería reducir al mínimo nuestro ataque con una naturaleza osada o serena. Siguiendo con otra estrategia bastante contraintuitiva, vamos a por la de atacante especial. ¿Por qué atacante especial? Porque tiene maquinación de muy viento huevo. Sin embargo, su ataque especial es... considerablemente más bajo que el físico. La diferencia que había entre las estadísticas de Desiduai es mínima y rinde casi igual físico que especial. Pero en este caso, no resulta tan efectiva. Aunque puede pillar desprevenida al rival. No obstante, sus mejores bazas están en hacer bastante pupa con daño físico. Con Shaleco Asalto, sus opciones son algo limitadas, pues no prende tanta cobertura como otros Pokémon. Terremoto siempre es una gran opción por su potencia descomunal y sus golpes super efectivos. También tiene punta a pie o tarra temblor si es que quiere bajar la velocidad del rival. Incluso la ida y vuelta que vimos con Desiduai. Y golpe cuerpo, que puede paralizar al enemigo, aparte de hacer un gran daño. Que, por cierto, si el rival ha usado Reducción, nunca falla y el daño se duplica. Aunque con su escasa velocidad, le sienta demasiado bien tener formas de curarse. Podemos ir incluso a por un descanso si es que no confiamos en sus povidas o tenemos que usen tóxico. De este modo, potenciaríamos nuestras estadísticas con corpulencia o danza espada y procederíamos a la masacre. Aunque siempre podríamos tratar de contar con restos para colarnos o una valla cidra o pavalla que, por si no lo sabéis, ahora estas vallas se activan cuando nos quedan un cuarto de los PS. Pero nos curan la mitad, como si os hacesemos recuperación. El doble que una valla cidra. Si usáis descanso, tenéis por ahí la valla tania para recuperaros enseguida y líaros a atacar. Y si lleváis chupavidas, la vida esfera aumentará bastante el daño y, a efectos prácticos, eso aumenta también lo que os curáis. También tendríamos la opción de llevarlo con una cinta elegida y que salga a dar un golpe de monedor. Aunque el rival cambie de Pokémon para resistirte, seguirás haciéndole un daño tremendo. ¿Quién quiere comerse la cabeza cuando puedes meter en viteignio, enfado, tajo, cruzado o lariat oscuro? Si el tipo tierra os asusta, podéis usar también el globo helio. Así, el primer golpe os aseguráis de que no sea un terremoto super efectivo. Es algo bastante específico, pero que puede salvaros en muchas ocasiones. O, si vais a estar utilizando corpulencia para subir la defensa, podríais equiparle una valla maranga. Así, cuando salgan un ataque especial, aumentará vuestra defensa especial. En general, incinerar es un Pokémon que aguanta bastante y pega bastante. Corpulencia de nuestras espadas son movimientos que le ayudarían muchísimo. Y lo que mejor les sentiría sería una naturaleza firme o agudad si es que queréis usarlo en espacios raros. Si lleváis corpulencia, como va a subir vuestra defensa física, la naturaleza podría ser cauta o grosera para que aguante y suba la defensa especial. Tiene potencial para resistir prácticamente... Tiene potencial para resistir tranquilamente 1, 2, 3, 4 golpes que no sean super efectivos y seguir golpeando a cambio. ¿Que su habilidad oculta es muchísimo mejor que la normal y da rabia no poder conseguirla aún? Pues sí, pero incluso su habilidad normal le puede ayudar a dar un último envite guiño en el que arda con todas sus fuerzas a costa de su propia vida, como el luchador más desesperado por sacar la victoria. Por supuesto, igual que con Decidueye, tenemos la opción de usar su movimiento Z característico, la Hiperplancha Oscura, con una potencia de 180 más Stab, volviéndose 270 y de tipo siniestro. Solo posible, si Incineroar conoce el movimiento Lariot Oscuro y lleva equipado el Incinostal Feta. Y no olvidéis, solo uno por combate, así que ojito. Y hasta aquí ha llegado la guía de Incineroar. A todos los que están pidiendo que hable de otros Pokémon, lo voy a hacer, pero voy a seguir el orden de la Pokédex de Arola, así que quien toca ahora será Primarina. Hasta entonces, pasadlo bien con vuestros Pokémon y... ¡Ciao!